Hoy vamos a hablar sobre el impacto de las playas contaminadas y recomendaciones para la ciudadanía. Hoy nos visita el Magister Edson Palacios, es coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ciencias y Humanidades, UCH. ¿Cómo está Magister Palacios? Buenos días, bienvenido a Radio Comas. ¿Cómo está? Buenos días, Efraín. Bueno, estábamos dando a conocer, buenos días, estábamos dando a conocer justamente el informe de la Defensoría de Pueblo. Allí se ha cumplido un año justamente del derrame de petróleo que ha afectado las playas. Y a los alcaldes de Ancón, de Santa Rosa, en lo que corresponde a Lima Metropolitana, han puesto al quito al cielo. Porque no hay una evaluación así actual, por ejemplo. Les habían hecho llegar información en el mes de diciembre que había tres playas habilitadas. Sin embargo, en el aplicativo Verano Saudable no hay ninguna. Y ya en año nuevo la población se ha volcado justamente a Ancón. Más de treinta mil personas han estado a la playa de Ancón y después ninguna está habilitada, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, preocupa. Y ahora, el impacto ambiental en este caso, ¿no? Ya sobre este impacto ambiental en las playas. ¿Qué podemos hablar a propósito de ello, Magister Palacios? Bueno, podemos decir de que este evento que ocurrió el año pasado, hace un año exactamente, fue uno de los peores desastres ambientales que ha ocurrido en el Perú. Esto es lo peor, ¿no? Es uno de los peores. Ha afectado tanto fauna, biodiversidad y también a la sociedad, ya que vemos que muchos de los comerciantes, muchos de los pobladores, ya no han podido realizar este año sus actividades, que son sustento de vida para ellos. Entonces, es una problemática que el Estado debería priorizar, priorizar para poder volver a que las playas vuelvan a funcionar, que tengan la calidad sanitaria de vida para que los bañantes puedan entrar y sin ningún tipo de riesgo. Bueno, sí, pues nos preguntamos por aquí, por ejemplo, Ancón y Santa Rosa, que son dos distritos bañarios aquí en Lima Norte que tienen las playas a nivel de Lima Metropolitana. En temporada de playas donde la gente pues va, obviamente, y si no hay playas a Ancón, ¿a qué van a ir a Ancón, no? Pregunta por ahí. No solamente el tema de playas, usted también decía, por ejemplo, los pescadores artesanales, ¿no? Que se han visto justamente, no han podido desarrollar sus actividades. Exacto, porque los hidrocarburos han afectado de una manera muy fuerte al recurso hidrobiológico, a los peces, a los moluscos, a todos los recursos que la población utiliza para poder generar sus ingresos. Entonces, acá tenemos que hacer una evaluación muy, muy exhaustiva, porque es un alimento que también se sirve a la población. Si nosotros consumimos material contaminado, estamos poniendo en riesgo nuestra vida también. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un monitoreo constante de nuestros materiales, de la calidad del agua, recurso hidrobiológico y recurso también marino. Muy bien, ahora, decíamos, por ejemplo, si las playas, es que no hay información clara, también es un problema, ¿no? ¿Cómo es posible que no hay información clara, ya, y para recibir año nuevo, que normalmente se van las playas, se haya abarrotado justamente las playas de Ancón y ahora está encerrada? ¿Qué le podríamos recomendar a la ciudadanía, Magistre Palacios? Bueno, este, la autoridad es digesa, en realidad, ¿no? La autoridad que continuamente va haciendo los monitoreos, para ello existe un aplicativo y la página web donde nosotros podemos ver si nosotros, si las playas son aptas o no. ¿Cómo se calcula ese índice, no? Que se relaciona prácticamente en tres aspectos. El primer aspecto es de que las playas tengan una calidad microbiológica aceptable. Se hacen muestreos de agua, se llevan al laboratorio y se hacen la análisis. Después tenemos la limpieza de las playas, que estén libres de residuos sólidos, que tengan contenedores para poder depositar esos residuos sólidos y también que existan baños, que existan servicios higiénicos funcionando. Bien, este es uno de los aspectos que digesa maneja. Sin embargo, con este evento, este, contaminación con hidrocarburos, muchas de las playas han sido clausuradas debido a que el material oleoducto es muy, muy perjudicial para los, este, bañantes. Entonces tenemos que tener en cuenta que ahora existe no solo el tema de la calidad que maneja digesa, sino también que existen playas que están contaminadas. Según algunos reportes, y esto es importante, existen tres playas que sí están libres de contaminación. Tres playas en Hong Kong. Enanos, Hermosa y San Francisco, Chico. Son las tres playas que sí están libres de contaminación. Sin embargo, estas playas están contaminadas con residuos sólidos. O sea, con basura, nos referimos. Con basura, residuos sólidos. Entonces, acá ya hay un tema de las autoridades. Se tienen que poner a trabajar, limpiar y concientizar a la población de que no contamine las playas, porque es un tema social relativamente. Muy bien, ahora, si estas playas están aptas, por ejemplo, pero quien tenía que poner el tema de la limpieza es la municipalidad, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, de los servicios higiénicos. Pero nosotros estamos chequeando, por ejemplo, aquí el aplicativo Verano Saludable, que no es broma, pero lo voy a decir siempre por ahí, que cada año chequeamos. Se ha lanzado el 27 de diciembre, si no me equivoco, del año 2022 este, para el 2023. Y siempre tenemos información retrasada. Por ejemplo, la playa 18 de Hong Kong, ahorita. Estamos viendo en vivo. Han hecho la inspección el día 24 de octubre del año 2022. Por favor, estamos ya el día 16 de enero. Necesitamos ahora, ¿no? Necesitamos de hace cuatro o cinco meses. Y en broma, tenemos hasta algunos desde el año 2020. Y no es este, mira, la calidad microbiológica del agua ahí, aparentemente, cuando está en verde, está bien, ¿no, Majestad? Exacto, exacto. O sea, ahí el agua está limpio. El agua está libre de patógenos. De patógenos. Este es del año 2022. Ahora, la calidad limpieza está en rojo, la presencia de vidrio higiénico en rojo. Entonces, por lo tanto, la playa está en rojo, ¿no? No está apta para bañer. Exacto, porque los tres parámetros deberían estar en verde. Ya, muy bien. Vamos a chequear la playa. Usted dijo enanos, ¿no? Enanos. Busca la playa enanos, por ejemplo, por ahí. Ya San Francisco, ahí también San Francisco. ¿Cuál dedos era? Ahí están los enanos, ahí abajo. A ver, pinchen enanos. Ahí, más abajo. El siguiente, siguiente. Ahí enano, ahí está. Calidad microbiológica, bien. Este sí, a ver, a ver. A ver, calidad microbiológica, justamente Magíster Palacio nos ha dicho que está bien. Y es cierto, ¿no? Estamos chequeando por aquí. Calidad microbiológica, bien. Tiene problemas de calidad de limpieza y presencia de servicios higiénicos. Por lo tanto, la playa está en rojo. Pero estos se han chequeado ahora el 14 de enero de 2022. Se han chequeado el día sábado. Porque viernes fue tres días, justamente el sábado último. O sea, cuando estamos hablando de tres días, ¿no? Este sí es el último chequeo que han realizado. Entonces, aquí el trabajo ya depende de la municipalidad, ¿no? De la municipalidad. Ya. De la municipalidad, justamente, adecuar el tema de lo que viene a hacer la playa. Ahora, recordando, yo el 2020 fue la playa. ¿Cuál es la playa más favorita, más común que tenemos en Ancón? No, San Francisco más. Hay uno que está más limpio, pues también ha ido, ¿no? Que está aquí a la mano derecha, ¿cómo se llama? Miramar, creo. Hay dos. Y a esa playa, por ejemplo, cuando acudimos en 2020, enero de 2020, antes del tema de que llegara el tema de la pandemia, ya estaba la pandemia en todo el tema del mundo, por ejemplo. Por ejemplo, esa playa estaba, pero la verdad que lleno de bolsa de plástico bien cochino, ¿no? No sé, antes del mañana nos hemos puesto a limpiar primero el tema de la playa para sacarlo de prensa ahí cuando la playa está sucia, pues, ¿no? Exacto. ¿Cómo se evalúa exactamente el tema de residuos sólidos? Bueno, dije Saba y un determinado espacio, un cuadrado de 15 metros cuadrados, cuenta cuántos residuos hay. Si encuentra más de 15 residuos sólidos, ya es una playa contaminada con residuos regularmente, ¿no? Si encuentra más, ya está totalmente contaminada. Esto es un problema, podríamos decirlo, social, porque la educación ambiental en el Perú todavía se tiene que trabajar bastante. Y los gobiernos locales y también las instituciones educativas, superiores y básicas, se debería trabajar transversalmente el tema de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque eso no es un tema solo de playas, es un tema de cultura, de hábitos de la población. Si no se le educa a los niños, si no se le educa a las personas a poder segregar, a poder separar, a poder reconocer los residuos sólidos peligrosos para los ecosistemas, pues, no va a servir de nada que sigamos limpiando las playas porque se va a volver a ensuciar. Es cultura. Es cultura, ¿no? Y ese es un tema que tenemos justamente que tomar en cuenta ahí. Ahora, normalmente ha habido algunas restricciones, por ejemplo, en la playa de Aguadunce, en Chorrillos. Ya el alcalde ha dicho, no me van a ingresar con comida a la playa, porque busca justamente proteger la playa, porque si no aprendemos tiene que haber algún tipo de restricciones, ¿no? Lamentablemente no queda otra. Cuando encontramos en esta playa, por ejemplo, una serie de bolsas, bolsas de plástico por ahí, el tema es que la gente va, deja sus desperdicios y las playas justamente cuando salen las olas, ya lo recogen y se lo llevan, pues ese es un problema que tenemos, ¿no? De veras que la playa está bien sucia. Nos hemos puesto a limpiar casi media, ahora hemos sacado bastante ya bolsas de basura y llevarlo a un depósito para poder bañarnos, por ejemplo, ¿no? Y así estaba abarrotado el tema de público en aquel entonces. Importante, entonces, el tema de recomendaciones. Hay que chequear qué playas están aptas. De momento no tenemos aquí en Lima Norte. No hay ningún. Lamentablemente. No hay ninguna. Por más que los tres estén, ya, repetimos, estas playas que están, este, de acuerdo a la evaluación, ¿están bien? Los Enanos, ya, el otro es... Hermosa. Playa Hermosa, ya, y el otro es... San Francisco Chico. San Francisco Chico, ¿no? Porque hay San Francisco Chico y San Francisco Grande. Creo que uno de ellos está un poquito más alejado y hay menos gente y está un poco más limpio por ahí también, sí. Mientras hay menos concurrencia de público, también es un poco más limpia la playa. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Que justamente tenemos que llevar, ya, bueno, no sé, pues, en una bolsa de los desperdicios y dejarlos en tachos de basura que también deberían acondicionar los municipios, por ejemplo, en el tema, y no ensuciar porque la playa es de acceso libre para todos. Magistre Palacio, muchísimas gracias, muy amable. Este tipo de temas también ustedes abordan en la universidad, ¿no? Sí, justamente yo comentaba con mis alumnos, ¿no? Que veíamos el tema de los residuos sólidos y una de las cosas que tal vez nosotros no tenemos conciencia, que cualquier cosa que hagamos al ambiente repercute en nosotros. Si nosotros dejamos residuos sólidos en la playa o en cualquier otro lugar, ese residuo sólido afecta directamente a nuestra biodiversidad, afecta la calidad de nuestra agua, afecta nuestra salud. Entonces, si nosotros hacemos algo contra el ambiente, que a veces pensamos que el ambiente solo es los arbolitos, pensamos que el ambiente es todo, el ambiente es nuestra ciudad, nuestras playas, nuestros recursos. Tenemos que tener en cuenta de que todo va a repercutir en nuestra salud, nuestro propio bienestar. Entonces, hagamos el esfuerzo de poder, tanto a las autoridades como a la población misma, ponerse en conciencia acerca de los efectos de la contaminación por residuos sólidos. Muy bien. Tan simple, tan sencillo es no ensuciar. Ya hay que acostumbrarnos a eso, porque si llevamos algo hay que guardarlos en una bolsita o algo y llevarlos a un tacho y depositarlos y no ensuciar, porque eso justamente nos afecta. Si todos cumplimos eso, la verdad que estaría limpia las playas, ¿no? Sí, sería bonito, porque uno se siente bien estando en una playa limpia. En cambio, estando en una playa cochina, llena de residuos sólidos, pues nos vamos a sentir también un poco incómodos estando en la playa, ¿no? Si podemos adquirir enfermedades. Muy bien. Importante el tema, entonces, para tomarlo en cuenta. Magistre Palacio, muchísimas gracias. Muy amable. Buenos días. ¿Puedo dar alguna...? Claro, a ver, unas recomendaciones, un mensaje. Por favor. Bueno, agradezco a la radio, en primer lugar, por darnos esa oportunidad de poder compartir esos temas tan interesantes. Agradezco en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta oportunidad de compartir información con la audiencia. Bueno, invitarlos, en primer lugar, a uno de nuestros eventos que tenemos, que es evento de saneamiento básico y sostenible, que se llevará a cabo el miércoles 25 de enero a las 6 p.m. por la plataforma Zoom y que también se transmitirá por el Facebook de la UCH. ¿Qué trataremos en ese evento? Básicamente, temas de saneamiento ecológico, tecnologías para poder tratar aguas residuales domésticas, que también es una problemática, tanto en asentamientos humanos como en ciudades. Es uno de los puntos, ejes que se debe tratar y se debe solucionar cuanto antes las aguas residuales están contaminando nuestras playas. Después, me gustaría recordarles que la UCH es una universidad licenciada por SUNEDU, con una propuesta de formación integral enfocada en la universidad y en la parte humanística del futuro profesional. Por ello, los invito a participar en nuestro examen de admisión este sábado 21 de enero. Podrán postular para las 15 carreras profesionales de la UCH, entre ellas la carrera de Ingeniería Ambiental, del cual hemos hablado hoy día, y es una carrera fundamental para el desarrollo sustentable de nuestro país. Estamos en Lima Norte, en Los Olivos. Para cualquier consulta, nos puede visitar de lunes a sábado en la Avenida Universitaria 5175. También pueden ingresar a tufuturo.edu.p o escribirnos al WhatsApp 996-620-126, donde estarán muy bien atendidos. Muchas gracias por este espacio. Muy bien, te da el examen de admisión este sábado, ¿no? Sábado 21, ¿no? Sí, así es, el sábado 21. Sábado 21, en la Universidad de Ciencias y Humanidades UCH, que está muy cerca aquí a Radio Comas, está a altura del paradero, ahora ya se llama Paradero Universidad, también el Metropolitano, justamente. Ya por aquí, por el 80, se van directo por ahí y llegan a la Avenida Universitaria. Muchísimas gracias, Magister Palacio. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.